Hola Franco. Hola Soledad, muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Con cortinilla y todo Franco, nada más espero que me den audio de la producción para escucharte. Ya me escucho. Ya te escucho. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy viendo tu fondo rosa, qué fabuloso se ve. ¿Qué tal? Mira, te teníamos la sorpresa ya del nuevo set. No, no lo había visto. Ayer que que padre. Ayer estrenamos, claro, primero lo estrenó el maestro Ruiz Quirín, ¿Cuál debe? Y ayer lo estrenamos nosotros aquí, así que, pues, ya la próxima vez vas a venir a a un nuevo escenario. Pero con las mismas ideas. Porque Barbie, porque anda de moda Barbie, di. Venga, ¿De qué nos hablas hoy? Vamos a hablar justamente de un evento que arrancó el día de hoy en Ciudad de México, es el sexto encuentro de liderazgos políticos LGBT y más de las Américas y el Caribe dos mil veintitrés, que este año tocó ser sede Ciudad de México. Alrededor de cuarenta países han acudido a a a este a este encuentro a lo largo de de su historia, que que es desde dos mil catorce cuando se se ha llevado a cabo. Y en la rueda de prensa mencionaba Iván Tagle que el objetivo principal de este encuentro es proporcionar un espacio de un espacio de diálogo, fortalecimiento de capacidades e intercambio de experiencias para líderes y lideresas abiertamente LGBT, servidores públicos aliados en el campo de la participación ciudadana y política. Y justamente pues hoy 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 que arranca este este evento entre muchos temas es del día de hoy hasta el día sábado del veinte al veintidós de julio. Entre muchos de los temas que que se van a llevar a cabo en en las diferentes ponencias, pues hay temas bastante interesantes como todos, pero en particular me 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 resaltan cosas que hemos visto aquí en la agenda de colores, no temas que que sean de los que se han hablado sobre activismo, porque va a un tema que es historia de resistencia, resiliencia y colectividad en México, las mejores prácticas de nuestra lucha, también va a haber un una cúpula de combatiendo los discursos de odio. Se me hace súper interesante el el analizar cómo combatir los discursos de odio para poder informar a la sociedad y decir cómo cómo nos debemos de comunicar para que para evitar que nuestro nuestro lenguaje o nuestro mensaje que queramos emitir que que no no por el hecho de que exista la libertad de expresión lleguemos a esa línea tan delgada, no, donde ya se convierte una libertad de expresión en un discurso de como hemos visto en otras agendas que que hemos hablado aquí en en tu programa y también hay un tema de fortalecimiento para cargos electos y hay un hay una lista de diferentes ponentes de diferentes países pero rescato algunos de los ponentes que van a representar a México en en esta en este encuentro de liderazgos políticos lgbt se va a encontrar género lozano periodista analista político y académico mexicano con la moderación plenaria del tema apostando por democracias estallando de color va a estar también adolfo cerqueda rebollo el presidente de nezahuacoyo que que en 2021 fue electo como presidente municipal de nezahuacoyo el municipio de de méxico como el primer alcalde abiertamente gay en méxico también se va a encontrar caricia lópez cabrera ella es una mucha multifacética que logró ser electa con el setenta por ciento de los votantes en a los treinta y un años de edad logrando ser la primera gente municipal en oaxaca y también va a estar dentro de de los panelistas representando a méxico la secretaria wendy briseño de su lo haga sonorense este también va a estar en este en este gran evento no se me hace un un espacio súper importante porque justamente de aquí salen las diferentes propuestas o los los las diferentes políticas públicas que se promueven por parte de las diferentes colectivas lgbt así como por parte de eh gobiernos o o personas que que pretenden acceder a un puesto de elección popular eh justamente para seguir avanzando en pro de los derechos de las poblaciones vulnerables en este caso del de las poblaciones lgbt sí de hecho estoy viendo estoy siguiendo eh a a Guillermo Sabiñón que desde ayer nos estuvo presumiendo que iba a este encuentro y que nos está compartiendo también algunas algunas de las eh de los posicionamientos que se dan a conocer ahí eh por ejemplo cita a Erick Hoffer dice en tiempos de cambio quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Sí de hecho de de los sonorenses que ahorita sé que andan por allá anda Daniel del Sol anda Guillermo anda Erika Salinas anda la la secretaria Wendy son es la lista que 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 ahorita alcancé a ver en redes sociales ¿No? Que 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 han estado compartiendo el el evento entonces pues qué padre que tengamos representación sonorense en en este evento para que justamente no nos traigan para acá todo todo lo que allá se expuso ¿No? Bien. Muy bien Franco recuérdanos tus redes sociales por favor. Ya sabe que me pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, y la otra red social que no me puedo aprender cómo se pronuncia como Franco Montijo. Yo 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 ya yo ya yo ya bajé la aplicación pero no creas que le que 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 la he alimentado. Gracias Franco. Por dos. Gracias a ustedes nos vemos. Ah, en la siguiente semana son vacaciones, nos vemos después. Ah, no, hasta entre quince días, tienes razón, es cierto. Sí. Entre quince días nos vemos, claro que sí, gracias Franco.